Para mí fue una experiencia muy bonita al convivir con mi familia y Ulises al verlo muy emocionado al venir a cada partido, al sentir esa emoción en cada gol y pues por todo lo que él ha vivido, de cierta manera le ha ayudado mucho. Para mí como papá de Ulises pues esta experiencia ha sido muy padre la verdad porque él con su carisma y todo lo que tiene y se le nota en su carita su felicidad la transmite y para nosotros es muy bonito que él esté pasando por esto y pues muy contento la verdad. Ser padrino de El Santos empezó a cambiar mucho en su forma de desenvolverse y en sentir más lo que es el fútbol para él. Cuando vine aquí a la iglesia hablé con Acevedo, éche de ganas o tenemos que ganar así dirigidas y si ganaba. Cuando venían los partidos, mi mamá o a veces mi papá me narraban los partidos. Cuando fue mi cumpleaños, cuando me llevaban mis pasteles de cumpleaños y cuando entran los vestidores que saludaban a los jugadores, fue una bonita experiencia. Otra fue cuando fue el guerrerito, el guerrero de El Santos a la casa a invitarlo para participar en el video del guerretón y que venimos aquí al estadio y Ulises emocionado entre todo el tanto juguete que había. Y decirles a los jugadores que muchas gracias por esos momentos que hicieron a mi hijo muy felices, esas pequeñas pláticas que tuvieron con él y al Club Santos por elegirlo como padrino. Igual, muchas gracias de todo corazón. Hola Ulises, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Carlos Acevedo. Este mensaje lo hago con la intención de agradecerte, el apoyo que nos brindaste durante el torno anterior. Estamos muy felices de que hayas sido parte del plantel, de tus buenas vibras, de todo el apoyo que nos mandaste y solamente lo hago el video para agradecerte y decirte que eres un gran guerrero. Y por último, quisiera pedirte un favor, que me dijeras qué le dirías al próximo padrino de Santos. Que le echen ganas, que le digan los jugadores que le echen ganas y que se diviertan mucho así como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!